¿Dónde están nuestros muebles? Están en el teatro este mes. Son parte de la escenografía de la obra de teatro. No me importa. Ok. ¿Qué dijo Simba? Dijo que ayer tuvo el sueño más hermoso del mundo. Ah, qué cool. ¿Qué soñaste Simba? Dijo que soñó con lo que todos aspiramos a tener. Soñaste con una pizza de pepperoni. Obviamente. Dijo que no. ¿En serio? Soñaste con un Nintendo Switch. ¿En serio? Simba, ¿con qué soñaste? ¿Qué dijo? Dijo que soñó con tener una familia. Pero tú tienes una familia Simba, nosotros somos tu familia. Dijo que quiere una familia de verdad. Ah, ¿y nosotros no somos de verdad? Alex, ¿qué dijo? Alex, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Alex? Simba. Quiere. Hijos. Oye, Simba. Oye, Simba. Tú no quieres tener hijo. No, no. ¿Prefieres una pizza de pepperoni? ¿No prefieres irte de paseo por el park? ¿Y si te compro juguetitos nuevos? ¿Mejor un día en la playa? ¡Pues no puede! ¿Por qué? Porque... Porque tener hijos no es fácil. Sí, exacto. Los hijos te van a quitar tu camita. Y si tienes hijos te van a comer toda tu comida. Y van a marcar territorio donde ya tú marcaste territorio. Y te quitarán los juguetes. Y lo peor de todo... Es que se van a comer tus pizzas de pepperoni. Y no te dejarán ni un pepperoni. Simba nunca puede saber que está castrado. Nunca. Stay. Stay. Sorry. Yo, oh, pretendo olvidarte a ti. Pero vuelvo y caigo aquí. En tu laberinto. Un ego bendito donde estoy perdido. Yo, oh, pretendo olvidarte a ti. Pero vuelvo y caigo aquí. En tu laberinto. Un ego bendito donde estoy perdido.